La unidad de los desastres. Editorial El Colombiano. Algo debe hacer el gobierno para que la entidad sea de prevención de desastres y no, como ahora, protagonista de los desastres. En la página de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, PNGRD, aparecen varios comunicados que suenan a chiste de mal gusto, como en el que su cuestionado exdirector Ormeo López anunciaba un plan anticorrupción, eso fue en 2023, y otro en el cual aseguraban que le iban a poner acelerador a las horas para evitar que se inunde la mojada. Como es sabido, ni una cosa ni la otra ocurrió. ¿Qué tal el descaro? El principal implicado en uno de los mayores escándalos de corrupción de este gobierno se había asegurado de hacer un plan anticorrupción, y de manera para paralela, hacía de las suyas en una entidad que se creó hace 13 años para prevenir y atender los principales riesgos de desastre en un país en el que estos son par de cada día. Ormeo López, nombrado por el presidente Gustavo Petro como director de la UNGRD en abril de 2023, en menos de un año hizo fiestas con la plata que debía utilizarse para atender las emergencias provocadas por las olas invernales, los deslizamientos, terremotos, entre otros, la mojana inundada, la Guajira con sed y en la unidad de gestión de riesgos repartiendo la plata entre congresistas. El escándalo que más ha llamado la atención, como ya lo hemos mencionado en estas páginas, es el contrato para la compra de 40 carotanques para la Guajira, con millonarios sobrecostos que, al parecer, no solo fueron a engordar sus bolsillos y los de otros funcionarios, como el ex subdirector Schneider Pinilla, sino que también habrían servido para comprar a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, Andrés Calle e Iván Náñez, a quienes les habrían dado 4 mil millones de pesos para que agilizaran la aprobación de las reformas de Petro en el Congreso. Esta es apenas una de las irregularidades, pero pueden ser muchas más porque esta entidad, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAFRE, parece haber sido creada para que se la roben todos aquellos que tienen uñas largas porque tienen un régimen especial de contratación y, por ello, no tienen la obligación de abrir licitación ni concursos a la hora de firmar contratos, y los hace de manera directa, con el argumento de que las emergencias no dan espera. De esto se aprovechan los corruptos, de otorgar contratos de manera discrecional, al que se le convenga a sus intereses sin rendir cuentas. Tampoco hay cuentas ni se sabe qué pasa y quienes están en el registro único de la dignificados. Si están verdaderamente las personas afectadas, si les han entregado recursos o si, como pasa en el CISBEN, también hay muchos colados. En ese contexto, no es extraño, como se ha denunciado que varios congresistas aprobaron con premura el cambio de una adición presupuestal de 200 mil millones que iba para Radian y la desviaron para la UNGRE. La entidad parecía estar convirtiéndose en la caja menor de varios congresistas. El propio presidente Gustavo Petro reconoció la corrupción de la entidad y en una alocución televisada y en varios trinos pidió a la Fiscalía investigar uno a uno los contratos de los últimos ocho años de la UNGRE. Aquí está lo peor en estos años de una entidad cooptada por una corrupción estructural y profesional que nosotros debemos acabar", dijo el mandatario quien se salió de casillas, al conocer otro escándalo de posible corrupción con un contrato de 130 mil millones de pesos que firmó esa entidad para solucionar los problemas que año tras año se presentan en la Mojana, en la costa caribe por las inundaciones. Olmeo López estuvo en noviembre en esta región del país anunciando que les iba a poner acelerador a las soluciones para el cierre del dique Carregat. Pero ya sabemos qué ocurrió y cómo se inundó otra vez la región y los habitantes con el agua hasta el cuello perdieron cultivos, granado y vivienda. La situación que vio Petro fue tan dramática que en un acto de constricción inusual en él, allí aceptó su responsabilidad por haber nombrado a Olmedo. Si es cierto lo que dice Petro de que la corrupción es estructural y de años atrás donde han estado las entidades de control que no se han dado cuenta de ello. Que han dicho la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría de lo que ha pasado en estos años con esa entidad. ¿Dónde están los sancionados? Y sin ir tan lejos, hablando del escándalo del momento que ha pasado con las declaraciones de Olmeo López y Schneider Pinilla. ¿A quién han salpicado? ¿Quién desde el alto gobierno dio la orden para los supuestos pagos a los presidentes de Cámara y Senado? ¿Por qué estos no se han apartado de los cargos? De parte del gobierno también se esperaría que haga una intervención a fondo en la UNGRE. No es posible que siga funcionando como SINA, que no se haga una depuración de fondo y que no se revisen sus manuales de contratación. Algo debe hacer el gobierno para que la entidad sea de prevención de desastres, sino como ahora protagonista de los desastres.